Buenas tardes. Vamos a empezar ya la jornada de tarde. Empezaremos con esta ponencia que han preparado Daniel Almarcha y Manuel Almarcha de la empresa Ambiente y Tecnología Consultores que se llama Caracterización de emisiones odoríferas y su impacto en emisión mediante técnicas olfactométricas y de análisis físico-químico. La ponencia la realizará Manuel Almarcha que es licenciado en química y en biología y tiene más de 30 años en lo que es el análisis químico y también en realización de estudios de impacto ambiental. Cuando quieras. Tienes 20 minutos. Vamos a intentar hacer todas las ponencias esta tarde un poco más cortas para ir recuperando el tiempo. Voy a tratar de ser puntual. Bien. La ponencia, siguiendo el hilo de las anteriores ponencias, vamos a continuar hablando de caracterización química de las emisiones o interrelación entre la caracterización química de las emisiones y algunos aspectos sensoriales. En primer lugar, digamos, en los estudios concernientes a las problemáticas de olores, a menudo, de una manera mecánica, se aplica una metodología limitada y a veces exclusivamente, o sea, una única metodología. Por lo tanto, muchas veces, digamos, se realizan estudios en base a tomar unas muestras, realizar unos análisis de tipo olfactométrico. Aquí hay un error al escribir, digamos, en catalán, olfactometría, es con C, perdón, y obviando otras técnicas de caracterización fisico-química. Normalmente, debe tenerse en cuenta que, si bien los datos organolépticos tienen una información, proporcionan una información muy interesante, la aproximación mera de utilizar las mediciones de concentración de olor y estipular, por ejemplo, la concentración en aire ambiente a partir de la modelización, a veces, digamos, es una práctica correcta, pero que no es suficiente para conocer las sustancias que son responsables de los olores. Y, de alguna manera, digamos, recuerden que los equipos, digamos, o los sistemas que realizan tratamiento de emisiones odoríferas, lo que hacen es depurar compostos químicos y no una sensación como el olor. Bien, para ejemplificar, digamos, la importancia de conjugar, digamos, los estudios organolépticos con los estudios de caracterización química, vamos a plantear varios casos. En primer lugar, digamos, es un caso, digamos, en el que se estipula la reducción de olor en un biofícto convencional, de una planta de compostaje, y se compara con la de un biofiltro avanzado. Las técnicas empleadas han sido la olfaltometría dinámica, el análisis de compuestos gánicos volátiles mediante disoración térmica acoplada a cromatografía de gases masas, y se realizan otras determinaciones paralelas de ácido sulfídrico, amoníaco, mercaptanos, aminas, etc. Aquí tienen un ejemplo de una colección de cromatogramas, de una batería de patrones en los cuales, digamos, por ejemplo, estos son patrones etioéteres, estos son patrones de hidrocarburos aromáticos, de alcoholes, etc. Y nosotros trabajamos normalmente con un conjunto de unos 160 a 170 patrones. Yo ya he perdido un poco el hilo del número de patrones con los cuales se mueven. En este biofiltro, es un biofiltro que sale en un ecoparque, una planta, digamos, básicamente de compostaje, se ha hecho un estudio, digamos, de las entradas y salidas de los biofiltros, y hemos hallado, por ejemplo, que la concentración de olor promedio de, yo creo que estaremos del orden de unas 10 muestras, es de en torno a 21.850 unidades de olor metro cúbico, mientras que en las salidas de 13.200. Eso supone una reducción del orden del 60%. Por otra parte, digamos, hemos analizado en estas corrientes, de entrada y salida del biofiltro, compuestos orgánicos volátiles, y hemos sumado los compuestos odoríferos, digamos, nosotros no hacemos sniffing, pero sí que conocemos bastante bien, digamos, dentro del perfil cromatográfico de los compuestos de unas corrientes procedentes, digamos, de proceso de compostaje, o de túneles, o de fosos, etcétera, sabemos los compuestos que son los más significativos desde el punto de vista de oloríferos. En cuanto a suma de compuestos odoríferos, encontramos valores de 19.400 microgramos metro cúbico y 10.600 promedio, lo cual supone una reducción de 44,5%. Tengamos en cuenta que no pretendemos relacionar una cosa con la otra, no pretendemos relacionar la reducción de concentración de olor con la de los compuestos correspondientes. Aquí, en la siguiente diapositiva, pueden ver, digamos, el análisis de la entrada y salida de un biofiltro convencional de un ecoparque, en este caso es un ecoparque en el que el biomedio es una turba mineralizada, y aquí pueden ver, digamos, por ejemplo, el limoneno. En la entrada es uno de los compuestos mayoritarios, y aquí es uno de los compuestos también mayoritarios. El análisis está hecho mediante lo que se llama extracción con microfibras, con lo cual, digamos, aquí solo estamos viendo la parte central del perfil de compuestos correspondiente. Este sería un análisis paralelo en otro ecoparque de Cataluña, en el que se tiene, digamos, un biofiltro avanzado, un biofiltro biotecnológicamente avanzado, y en el que pueden ver las diferencias entre un caso y el otro. Ven las entradas, el compuesto que voy a señalar, este es el limoneno, es un compuesto mayoritario, pero esto yo antes pedía por el limoneno, pero bueno, y aquí en la salida continúa siendo el mayoritario, puesto que no acaba de degradarse del todo. Aquí ven, por ejemplo, las entradas y salidas de este, comparación de las entradas y salidas de una serie de compuestos odoríferos hemos cortado, por ejemplo, para pentanoato de tilo, y ven aquí que en la mayor parte de casos, en la salida para un biofiltro avanzado, tenemos niveles del orden de 100 microgramos metro cúbico, y incluso en la salida valores de 10 microgramos metro cúbico, etc. Aquí tienen otros compuestos que entiendo, digamos, que en ese caso, la eficiencia de reducción individual de compostos específicos, digamos, es más buena en el biofiltro avanzado que en el biofiltro convencional. Al hilo de esto, esto es una información de un estudio que está pendiente de publicación, que se va a publicar dentro de poco, y quería hacer una reflexión sobre los que os dedicáis al mundo de la olfactometría, nosotros lo utilizamos como herramienta, no como fin en sí mismo, pero nos hemos encontrado muchas veces que la dilución, el efecto de la dilución sobre el resultado, digamos, final de las muestras. Aquí vemos, por ejemplo, que en la primera muestra a la entrada, sin dilución, la entrada era de 3.175 unidades de metro cúbico, y la salida 3.137, porque hay una corrección del blanco, digamos, de la bolsa, que hemos comprobado que cuando se diluye con aire, o cuando se diluye con nitrógeno, tenemos este tipo de blancos. Cuando diluimos 1 a 5, el resultado es 841, digamos que multiplicado por 5, por decirlo de alguna manera, nos da 4.153, que está en la línea del 3.000 este. Pero si diluimos 10 veces, el resultado sería 8.000 y pico, y si diluimos 10 veces en otra muestra, en otra réplica, el resultado es 4.000. Tengan en cuenta que este tipo de resultados, para gente que se dedica al suministro de equipos de tratamiento atmosférico, por ejemplo, de olores en las plantas, digamos, donde se generan olores, eso es un tema estratégico. Aquí todo esto es el resultado de unas 17 o 18 muestras, y aquí solo presento algunas. El problema está que he decidido, digamos, mi muestra tiene 3.000, 4.000 o 8.000 en la entrada. A la salida tiene 188, 100 o 299. En este caso son muy parecidos, pero en algunos casos puede haber diferencias, incluso que como consecuencia de estas ilusiones, puede ser que las salidas acaben siendo mayores que las entradas. En cambio, digamos, hemos hecho lo mismo con muestras, digamos, con compuestos glánicos volátiles. Y fíjense, digamos, que las medias obtenidas, digamos, están exactamente en la misma línea. Digamos, esto ya aquí se ha corregido cada uno de ellos por la dilución. Y tenemos, digamos, que hay muchísima menos discrepancia que para la sensación olor. Esto sería para las entradas y esto para las salidas, aquí abajo. Bien, el segundo caso es un caso, digamos, una planta de tratamiento de residuos industriales, de aprovechamiento de metales, digamos, relacionados con conductores, etc. En el que al final, digamos, se hace una fusión y hay unos focos en el cual uno de los focos, por ejemplo, tiene 56.000 metros cúbicos hora. En la emisión se ocurre a 70 grados, la altura del foco es de 30 metros, los receptores más próximos se hayan situados a 150-200 metros de la fuente y hay un núcleo urbano, no muy grande, pero sí de un cierto nivel económico, digamos, a unos 400 metros. Se han empleado técnicas de olfactometría dinámica y técnicas de carbono orgánico y medición de carbono orgánico total, además del análisis de compuestos orgánicos volátiles mediante cromatografías esmasas. Los resultados obtenidos, digamos, entendemos que son coherentes con lo que podíamos esperar, digamos, un proceso en el cual se acaban tostando plásticos como PVC, etc. Se detectaron también niveles altos de compuestos aromáticos, de BTX, especialmente benzeno, se detectaron gran cantidad de compuestos halogenados, de cloro y bromo, algunos de ellos posibles precursores de policloro y benzoparadioxinas y furanos y de policlorodibromo feniléteres, digamos, que son unos aditivos que se ponen en algunos plásticos que se utilizan, digamos, como retardantes de llaman. Como curiosidad en este caso, puesto que yo no lo había encontrado nunca, se detectaron compuestos orgánicos de azufre y selenio y algunos, digamos, de selenio puro. Tengan en cuenta, digamos, que los derivados orgánicos de selenio, homólogos a los derivados de azufre, son muchísimo más olientes, digamos, con mucha más potencia de olífera que sus homólogos sulfurados. Aquí, por ejemplo, ven el perfil analítico, digamos, en la parte inferior, luego hacemos un zoom y ponemos, digamos, un valor, hacemos más grande, y uno de los compuestos es, por ejemplo, el selenofeno, el selenofeno, que sería como el tioceno, pero con selenio sustituyendo al azufre. Como resumen, digamos, de este trabajo, hemos encontrado un promedio de compuestos orgánicos volátiles, su suma del orden de 28.000 microgramos metro cúbico, 29 miligramos, encontramos 53 compuestos en un rango entre 0,5 y 7.000 microgramos metro cúbico, compuestos halogenados, incluyendo bromoderivados, 6.727 microgramos metro cúbico, compuestos orgánicos de azufre, 1.114 microgramos metro cúbico, y compuestos orgánicos de selenio y azufre, 3, y compuestos de hidrocarburos aromáticos, 14.150. De alguna manera, la información extraída de este trabajo permite estipular, por una parte, el impacto de orífero de la emisión, es decir, se hizo unas modelizaciones y se encontró, digamos, el alcance de la modelización, pero, por otra parte, y el alcance era significativo, había denuncias, y se advirtió en las emisiones la presencia de algunos compostos orgánicos volátiles con frases de riesgo significativas. Por ejemplo, benzeno a niveles superiores a 2 miligramos metro cúbico, que es el límite típico que se puede pedir en una emisión con independencia de si hace olor o no en un proceso industrial. Por otra parte, lo que sucedía, es que el cliente preveía tratar esta emisión mediante un quenching, o sea, un enfriamiento drástico, y luego tratarlo a partir de un sistema de lavado químico, cuando la presencia del perfil de compuestos desaconsejó eso, y fue sustituido, digamos, la previsión inicial de tratamiento por un sistema de oxidación térmica trabajando a alta temperatura, trabajando por encima de 900 grados. Manel, te quedan 5 minutos. Ya está, estoy en tiempo. El tercer caso, digamos, es un caso al que se ha hecho referencia esta mañana. Digamos, el caso de una planta de tratamiento de arrastros animales que está situada en un municipio y cuyas emisiones están afectando a otro municipio. De alguna manera, el proceso social, digamos, de quejas, tengan en cuenta, por ejemplo, que en este caso las quejas, los blogs, las webs, etcétera, los Facebooks, que están relacionados con estos episodios, le dan a los episodios un nombre característico, que no voy a decir, digamos, pero a los episodios se les da un calificativo inequívoco. De alguna manera, previamente, se utilizó en este caso un esquema clásico de medir la emisión la concentración de olor en la emisión de un foco, digamos, después de un sistema de oxidación térmica y se hizo la modelización de la dispersión atmosférica de esta emisión y el resultado fue que no había, digamos, afección. Aquí tienen el ejemplo, el ejemplo, digamos, está anonimizado, no es sobre el punto, digamos, sobre donde se ha realizado, porque no queremos decir de dónde es. Esta es la modelización realizada por la otra empresa, fíjense, digamos, que el tamaño es muy pequeño y en absoluto afecta al municipio. En este caso, nosotros hicimos un estudio similar a lo que sería un estudio de VDI 3940 con la diferencia, digamos, con tres diferencias. Una, los panelistas, nosotros los cualificamos de otra manera. Dos, digamos, la lectura, digamos, o la medición de la concentración de olor no lo hacemos sobre una escala arbitraria, 1, 2, 3, 4, 5, sino que lo hacemos midiendo con dispositivos de olfactometría de campo. Y en tercer lugar, digamos, hemos tardado seis meses, digamos, como estipula la VDI 3940, sino que hemos tardado menos tiempo. En este caso, se hicieron 700 observaciones en una red y se obtuvimos, en la parte de abajo lo ven, digamos, obtuvimos este perfil. Este perfil, digamos, es el mapa de olores en esta zona en la que se ve que llega a afectar hasta un tercio o más de la cuarta parte, digamos, del municipio, inequívocamente. Es decir, yo la primera vez que fui, no estuve yo en el campo, pero la primera vez que fui ya olía. Es decir, de alguna manera, a pesar de todo, hay que decir, con respecto a quien hizo el estudio de emisión y modelización, que nosotros repetimos la modelización y nos daba lo mismo. Es decir, probablemente era un problema de reproducibilidad de la emisión, no era un problema que se modelizara mal. ¿Vale? Además, y para terminar, digamos, hicimos un estudio en el cual tomábamos muestras en distintas condiciones de viento para analizar compostos orgánicos volátiles según la secuencia que pueden ver aquí. Es decir, una estación al oeste de la planta, una inmediatamente al este de la planta y dos más hacia el municipio. Clasificamos las muestras en función de la dirección del viento, si era viento del oeste o viento, digamos, con direcciones distintas. De alguna manera, con el viento del oeste encontramos que la suma de compostos orgánicos volátiles o doríferos, es decir, eliminando los hidrocarburos del tráfico, etc., era de 44 microgramos metro cúbico. En el punto P2, a la derecha entre la población y el tal, cuando el viento viene del oeste, el valor es de 106 y son compuestos claramente compatibles con las emisiones de la actividad. En el punto I, más cercano ya a la población, 71, y en el punto U ya en el núcleo urbano, 58. Entre paréntesis tienen el número de muestras con las cuales hemos calculado estos promedios. En cambio, en otras direcciones nos encontramos un valor grande cerca de la planta y, digamos, mucho menor en el resto de sitios. Bien, de alguna manera, como se ha indicado esta mañana, esta planta está cerrada como consecuencia de este tipo de estudios en el que se pudo demostrar razonablemente su impacto. Y prácticamente, digamos, solo comentar, digamos, que en estos casos nos demuestran la necesidad, digamos, de compaginar, tener planes B e incluso planes C en cuanto a la realización de estudios o de estudios. Y con esto, digamos, corto y ya está. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos cinco minutos para preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, veo por allí. ¿Sí? ¿Uno, cómo lo hicieron y dos? Cualificación. Cualificación del panelista, digamos, y, perdón, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda es si validan los resultados que les arroja el modelo. No. No, no. A ver, digamos, nosotros lo que hemos comprobado, hemos comprobado y tenemos una información anterior de una empresa que hizo un estudio de emisión y modelización y daba un valor, digamos, muy pequeño de extensión del penacho, digamos, de olor. Y el estudio de campo nos proporcionó una extensión muchísimo más grande. Promedio, no percentil, estamos hablando de promedio. Con lo cual, una posibilidad hubiera sido que la empresa esta hubiera modelizado mal, era una posibilidad. Entonces, repetimos exactamente con los datos de concentración de olor, tenga en cuenta que nosotros no podíamos entrar en la planta, es decir, trabajamos, todo esto lo hemos hecho desde fuera, con los datos de esta empresa hemos modelizado, adquiriendo la información meteorológica probablemente por otra vía y los resultados nos han dado iguales. Con lo cual, la conclusión que nosotros sacamos es que los datos de concentración de olor, el input principal del modelo, uno de los inputs principales del modelo, digamos, no son representativos, digamos, del proceso mientras estábamos en el campo durante 20 días y un total de no sé cuántas horas, 200 o 300 horas por cada uno de los panelistas. Por lo tanto... ¿En ninguno de los campos se valió que se fue una moderación en el terreno? No, 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 no era, el objeto, digamos, el objeto del trabajo era constatar si las quejas de los vecinos, los episodios existían, digamos, como decía antes Carlos, era ya una actividad flagrantemente impactante desde la perspectiva autorífera. Por lo tanto, digamos, aquí se trataba de ir al terreno, se trataba de seguir el penacho este, lo que pasa, digamos, que no da tiempo para explicarlo, quizás en una intervención que haré más tarde que haré más hincapié en estos aspectos, vean un poco cómo se trabaja en estos datos. ¿Cómo validamos el modelo? que lo de la vida del modelo es el objetivo de la vida de la vida de la vida de la vida y de la vida para que se deshacen el tiempo. Esto, o sea, realmente comprobar si los resultados del modelo... Perdón, esto, hemos validado, en este caso, hemos validado o hemos comprobado que la movilización no ha sido adecuada. Y digo, y probablemente... No, 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 no. Es una herramienta que en algunos casos hay que validar, en otros casos, aunque no vayas tan al detalle como hemos ido aquí, en algunos casos ya te puedes hacer una idea de cómo se desarrollan los penachos de emisión. Pero en el caso este, digamos, el resultado ha sido que no. La movilización entiendo que ha hecho por dos equipos distintos, con el mismo programa pero con datos meteorológicos de origen distinto, etcétera, y dan exactamente igual. Yo creo que es una buena aproximación, digamos, una buena repetibilidad, perdón, una buena precisión de la movilización. Lo que pasa, digamos, vemos que esto que no se adviene a la realidad, digamos, a lo que es observable en campo. Esa es un poco la idea. En el sentido de los estudios, cuando se valoran un tipo de estudios, todos sabemos que estamos hablando de un estudio 13.725, es un estudio en emisión, es un estudio en emisión. Medimos en fuentes de emisión, utilizamos modelos de dispersión atmosférica y calculamos los niveles en emisión. También existen otros tipos de estudios que miden directamente en emisión y yo profundizaría en la cuestión cuando se hacen estudios en emisión que se tengan en cuenta la variabilidad meteorológica. O sea, está claro que los estudios en emisión tienen ventajas sobre los estudios en emisión y al contrario. Es decir, a los estudios en emisión es muy difícil barrarles, por ejemplo, la emisión de fuentes volumétricas o las fuentes difusas. Entonces, ahí desde luego la metodología más certera será medir en emisión. Pero yo sí que pondría el acento en que cuando se mida en emisión se haga en un número representativo de veces como para que se tenga un panorama anual. porque está claro que la meteorología del día y de la noche no es la misma y simplemente eso yo creo que es importante considerarlo. El objeto de este trabajo digamos, se hizo esto, se hicieron muestras de día y de noche, quizás se ha pasado pero hacíamos en cada una de las 700 o 800 mediciones que se hicieron se determinaba también la dirección del viento, teníamos una estación meteorológica puesta en el sitio y de alguna manera cuadraban todos los datos. Nosotros demostramos que durante estos 20 días que lo cual digamos son más semanas, son cuatro semanas y un plazo más largo porque en días que había lluvia no se hicieron mediciones porque es un difícil medir en el campo, etcétera, entiendo que hay que tener en cuenta que además teníamos un factor de validación más, cuadraba lo que dimos, cuadraba perfectamente con la geografía de las quejas. Es decir, aquello cuadró perfectamente y entiendo yo que el juez o la jueza, me parece que la jueza, decidió que ya había bastante y cerró la empresa. a pesar de que la empresa estaba defendida por un bufete de abogados de autoestanding, esos que tienen Gs y Ws. Gs y Ws.